Los comicios del pasado 1 de julio dejaron a Puebla con una gran incógnita, pues el recuento de votos arrojó un triunfo para Marta Erika Alonso, del partido Acción Nacional, PAN. Sin embargo, hubo impugnación. Miguel Barbosa, candidato de Movimiento Regeneración Nacional, Morena impugnó los resultados de la elección que le dio el triunfo a su adversaria del PAN. El 1 de julio ganamos a la buena, democráticamente y con votos. Me voy muy tranquila del arroba TEP barra baja informa porque confío en que la elección de Puebla se resolverá conforme a derecho. PIT.twitter.com barra JGO de PBR, Marta Erika Alonso. Arroba Marta Erika, December 7, 2018 Tras meses de incertidumbre, este 8 de diciembre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, resolvió validar la elección de gobernador en Puebla, pues Yanino Talora, magistrada presidenta del dicho órgano, no encontró los elementos suficientes para declarar la anulación de los comicios. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el triunfo de Marta Erika Alonso después de que cuatro de los siete magistrados votaran en contra de anular la elección. Sé que cuento con ustedes en esta lucha por el respeto de la vida democrática del país. Gracias de corazón. PIT.twitter.com barra ccc y ex ex Marta Erika Alonso, arroba Marta Erika, December 8, 2018 Los magistrados en contra de la anulación, según informó ADN Político, sostuvieron que no se violó el principio de certeza y que las presuntas irregularidades que se denunciaron no fueron determinantes en el resultado de la elección. Estos magistrados fueron, Yanino Talora, Reyes Rodríguez Mondragón, Indalfer Infante González y Felipe de la Mata Pizaña, quienes también sentenciaron que no se acreditó la ruptura a la cadena de custodia, el robo ni manipulación de materia electoral por parte de funcionarios estatales, así como la actuación dolosa del Instituto Electoral de Puebla. Con esta decisión, se ratifica que el PAN permanece en Puebla, de la mano de Marta Erika Alonso. Con información de la silla rota, ADN Político y Político Foto, Paola H.I.D.A.L.G.O.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Tremos a ver tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments.